¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Piensas que todo está Y te digas sí o no A ti me rogen y ras Cuando la vida de Dios No debes jugar Con mi amor No debes jugar Con mi cariño Si me quieres Por hoy me ayúdenos Para seguir y a mi cariño Si me quieres jugar James Barker's out here in the audience Si me quieres jugar Con mi amor No debes jugar Con mi cariño Si me quieres Por hoy me ayúdenos Para seguir Y a mi cariño Por hoy me ayúdenos ¡Gracias! 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 ¡Selena! No me queda más De perder el mambo mismo De tristeza, de lágrimas No me queda más Quiero andarte en mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso sería Una imposibilidad Y esto que no es amor Lo que llegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo te digo más de danza En el fondo que me llaman Que un día te quitarás Y por mí no Le hago ayudar a una nación Que alimenta mal corazón Mi corazón no quiere creciarte Como su amigo Y aunque mi vida enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque suscito el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncie Para mí El más grande amor El más grande amor El más grande amor Mi corazón no quiere creciarte Mi corazón no quiere creciarte Mi corazón no quiere creciarte Pero Mi corazón no quiere creciarte Por mi parte lo más grande amor Sin lo tanto te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te hablará Con amor, con amor, con tanto amor Con tanto amor me diste tú Se me ha descrito Me marcho y marcho y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Y todo amor que pude dar ¡Esto! Con amor, con tanto amor me diste tú Se me ha descrito Me marcho y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Ay, cómo me duele! Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!